Hola amores, ¿cómo estáis? El día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy súper súper contenta, bueno emocionada en verdad porque voy a estar utilizando la maca por primera vez en mi cabello. Normalmente lo utilizo como alimento, bueno alimento suplemento en verdad, lo suelo añadir en los tés o en los batidos pero nunca lo he utilizado para el cabello. Creo que cinco de ustedes me recomendasteis la maca y me pidisteis que lo utilizase para el cabello, etc. Así que compré el formato grande porque yo tenía solamente el de 100 gramos y ese es de 400 gramos. En este vídeo te voy a enseñar cómo lo preparo, cómo me lo aplico y demás y también os diré el veredicto obviamente de cómo me ha dejado el cabello. Así que es la primera vez que utilicen el pelo y estoy como que oh ok. El cabello está lavado, lo he lavado ya con shampoo y demás así que el cabello está completamente limpio. Para los que no sepáis qué es la maca, que dudo que no sepáis qué es la maca, es como que un tubérculo o algo así. Es un alimento que se usa mucho en América Latina, creo que en Bolivia, Perú y no sé dónde más. No sé, dejadme en los comentarios si en vuestros países utilizáis la maca ya sea como alimento o en polvo o cómo lo utilizáis. Así aprendo mucho más. Aquí generalmente no lo usan mucho. Eso me lo recomendó hace un año un amigo y era boliviano. Así que yo lo empecé a utilizar en mis batidos y demás. Así que bueno, tengo preparada ya la maca aquí. Lo que pasa es que ahora está demasiado espeso y no lo quiero así, así que voy a añadir un poquito más de agua. Os voy a enseñar la preparación de cómo lo he preparado y demás. He utilizado creo que uno, dos, creo que tres ingredientes nada más. Pero bueno, os voy a dejar con la preparación y después volvéis conmigo. Bienvenidas, amores, a la preparación de la mascarilla, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la maca en polvo, ¿vale? Os enseño mucho más de cerca. Compré 400 gramos porque también lo utilizo como alimento. Lo utilizo en los tés y también en los batidos, ¿ok? Y aquí tenemos esencia de eucalipto. Eucalipto o eucaliptus, como lo queráis llamar, ¿ok? Y también estaré añadiendo el aceite de ricino. Ok, amores, ahora vamos a empezar con la preparación de la maca. En ese caso estuve agregando tres cucharadas de la maca en polvo. Sentí que no necesitaba más. Entonces, como era mi primera vez, cogí un vaso de agua y empecé a agregar poquito a poquito porque en verano sabía cómo la maca absorbería el agua de la mascarilla así directamente, ¿vale? Así que al final agregué todo el vaso ese que estáis viendo, agregué el vaso entero y empecé pues a removerlo. El agua estaba en temperatura ambiental, no estaba caliente, ni estaba fría, temperatura ambiental. Y digamos que me costó como que un poquito para que se quitasen todos los grumos. Seguramente cuando lo vuelva a utilizar, intentaré utilizar agua tibia caliente para ver la reacción también. Si no deja grumos o no sé, o lo que sea. Simplemente para ir experimentando y poder contaros la mejor forma, o sea, el estado del agua, ¿vale? La mejor forma que puedes utilizarlo. Pero tampoco es grave, o sea, no pasa nada. Un par de minutos y ya estuvo. Quedaban como que un pelín de grumitos, pero no fue para tanto. Y como está yendo, absorbía muchísimo el agua a la maca. Estoy agregando el aceite de ricino como dos cucharadas. Eso es a gusto de cada persona. Puedes utilizarlo directamente así o puedes agregar aceite. A mí me encanta agregar aceites en mis mascarillas. De esencia, utilicé cinco gotitas nada más y continué pues mezclándolo. Esa vez sí que no costó nada mezclarlo, o sea, fue súper, súper fácil mezclarlo. Y ya no quedaban casi grumitos ni nada. Me gustó muchísimo la consistencia que dejó, aunque luego se secó, pero bueno, así es como quedó al final. Me acabo de dar cuenta que tenía la cara blanca porque después de la ducha no me la hidraté. Así que voy a hidratarla un poquito. Bueno, ya estoy. Ahora que habéis visto la preparación, vamos a ir directamente a aplicar la mascarilla. Voy a dividir el cabello en cuatro partes como hago habitualmente. Y voy a empezar en la parte, no sé si empecé en la parte de delante o de atrás. Empecé en la parte de detrás. No, mejor en la parte de delante. Voy a empezar en la parte de delante, así podéis apreciarlo mejor, ¿ok? Vale, empiezo en esa parte, pero voy a dividirlo un poquito. Empiezo con esto de aquí y vamos a agarrar esto. Como siempre os digo, cuando tengáis, si tenéis el cabello afro rizado, es mejor dividir en secciones pequeñas para aplicaros la mascarilla. No sé qué tengo de blanco aquí, pero bueno, como os he dicho antes, esa mascarilla está demasiado espesa y a mí no me gustan las mascarillas súper, súper espesas. Porque se me dificulta muchísimo a la hora de aplicar, ¿ok? Y siento que aplico muchísimo más producto. Así que voy a añadir un poquito de agua para quitar un poquito lo espesa que está. Está como una mascarilla comercial que se puede aplicar, pero no está tan tan densa. Y, bueno, vamos a empezar a aplicárnoslo. Estaré empezando desde el cuero cabelludo hasta las puntas. ¿Ok? Sabes que generalmente no suelo aplicarme mascarillas en el cuero cabelludo, mascarillas caseras, pero como la maca es vegetal y no hay nada, ni un producto animal, pues tampoco pasa nada. Deja una suavidad. Sabes que la maca lo que hace es fortalecerte el cabello y recomiendo muchísimo esa mascarilla a la gente que tenga el cabello súper fino. Yo he utilizado la maca ese fin de semana porque llevo bastante hidratación en el cabello y necesito nutrir mi cabello un poquito. ¿Ve? Mira cómo queda. Deja el cabello bastante suave y bastante suelto, la verdad. Y, no sé, apreciarlo ustedes mismas. Siento que en la parte de las puntas necesita un poquito más. Y ya. Aquí está como que un poco levantado, pero ya sabéis que soy un 4C y el frizz es parte de mi vida. Ahora lo que voy a estar haciendo es humedecer primero el cabello antes de aplicar la maca. Así no cojo mucho producto porque siento que he cogido mucho producto aquí. Entonces, lo que hay aquí dentro es simplemente agua y no hay nada más. Espero que se esté bien enfocado. Así que vamos a humedecer un poquito el cabello antes de la aplicación. Y empezamos desde la raíz subiendo hasta las puntas. El cabello en la ducha lo he desenredado. Ya sabéis que yo siempre desenredo el cabello antes de aplicar el shampoo porque si no se me cierran las ondas y se me enreda muchísimo más el cabello. Y por eso veis que lo separo con facilidad porque ya está desenredado. Y como estáis yendo, me aseguro de que no haya ni una sola parte de mi cabello sin producto. A mí, no sé vosotras, pero a mí me gusta mucho el olor a maca. No sé por qué. El olor a maca en polvo, mi prima dice que huele a quemado. Sí que huele como que un poco a quemado, pero me recuerda esos olores de... Es que no sé qué olor. Cuando acabas de cocinar algo, ya sea... Sí, cuando estás cocinando algo y como que está medio quemándote, pero sin estar quemado, ¿no? Así es como yo siento el olor de la maca en polvo. Y bueno, amores, voy a poner una serie aquí mientras me aplico la mascarilla para que el tiempo no se me haga eterno mientras me la aplico. Y eso es un tip, ¿eh? Si os cuesta muchísimo aplicaros las mascarillas y demás porque veis que es muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, coger vuestro ordenador o encender la tele, poneros una serie mientras os vais aplicando el producto en el cabello. Vas viendo la serie y veréis que el tiempo pasará volando. Solo puedes notar que pasa el tiempo cuando tus brazos se han cansado un poquito. ¿Ok? Así que voy a continuar poniéndome el producto y ya os diré los beneficios de la maca para el cabello, ¿ok? Bueno, chicas, hablando sobre la maca, que sé que algunas me preguntaréis qué es y demás. Lo que he podido encontrar es que la maca es un tubérculo andino de la familia de las crucíferas, como también lo son las coles, la mostaza o los rábanos. En internet he encontrado que la maca es originario de Perú y de Bolivia. Así que dejadme en los comentarios si en vuestros países también existe la maca o cómo lo hacéis. No sé, darme más información al respecto porque no he podido encontrar más sobre su origen y demás. Yo sé que aquí cultivan la maca, pero originario no creo que sea de aquí. Pero bueno, hablando sobre sus propiedades, es rica en minerales, en calcio, en magnesio, en zinc, en estimulantes y también en vitaminas del grupo B. Para el cabello lo que va a hacer es ayudarte a mantener el volumen y la densidad que tengas en el cabello. Por otra parte, también protege el bulbo y estimula el crecimiento del cabello, que es una de las razones por las cuales lo he utilizado para el cabello. Esas propiedades consiguen frenar la caída y aumentar el crecimiento y fortalecer el cabello nuevo que te esté saliendo después. Vamos a pasar a la salud porque sabéis que la maca no solamente es para el cabello, es también para... te sirve como suplemento alimenticio. Te puede ayudar a mitigar la fatiga, el estrés y la ansiedad que tengas. Entonces, aumenta la libido en los hombres y en las mujeres. Reduce los efectos de la menopausia en las mujeres. Aporta energía para hacer las tareas diarias. Por ejemplo, si tienes que hacer deporte o tienes largas jornadas laborales, el uso de la maga te dará mucha más energía. Y también dicen que tiene la capacidad de desinflar la próstata, los hombres y demás. Yo la suelo utilizar por la mañana en los tés. A veces solo pongo en los batidos, pero para que me dé energía a lo largo del día. Y honestamente no lo tomo todos los días, lo puedo tomar dos veces a la semana, a veces una, no siempre. Y solamente agrego una cucharada en polvo en el té o en los batidos antes de tomármelo y ya está. Pero para el cabello me parece muy buena idea porque si te fortalece el cabello y eres una persona con el cabello frágil y demás, pues creo que es un buen suplemento para ponerlo en tus mascarillas, en tus champús, en tus cremas de peinar y demás. No solamente aplicarlo como lo estoy aplicando. Así que sí, amores, dejadme en los comentarios si tenéis algunas otras propiedades sobre la maga o si estaré leyendo abajo. Me he aplicado ya todo el producto. He tenido que hacer dos de esto porque era muy poco. Así que lo que voy a hacer ahora es una coleta. Y ahora me voy a poner el gorro este. Estaré como unos 20, 30 minutos. Como mucho, 40. Y obviamente estaré aplicando calor en el cabello, ¿ok? Así que como os he dicho antes, estaré como 30, 40 minutos, como mucho. Y después me lavaré el cabello. Después de lavarme el cabello ya volveré con ustedes para deciros qué tal me ha parecido y todo lo demás, ¿ok? Bueno, amores, ya salí de la ducha, ¿ok? En la ducha me desenredé el cabello y me hice trenzas porque estoy cansada con mi pelo hoy. Así es como se mira. Bueno, me he hecho eso para que el pelo se me encoja demasiado y que pueda dormir tranquila. Con ello me voy a poner un gorro para dormir. Y mañana voy a hacer mi estilo protector semanal. Así que qué deciros de la maga. Me ha gustado, me ha dejado el cabello bastante fuerte. Pero a la vez suave. Creo que porque pues su aceite de ricino probablemente. Porque el aceite de ricino suaviza muchísimo el cabello. Está bastante fuerte porque cuando me lo peinaba no se me ha roto tanto. Pero eso no es un tratamiento que si te lo aplicas hoy, tu cabello se fortalece de una vez. Es como que tienes que hacerlo constantemente. No todos los días, sino que, no sé, una vez al mes, una vez cada dos semanas. Dependiendo de lo que tu cabello necesite. Así que hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o lo que sea, dejadlo en los comentarios. Y si lo has probado alguna vez, ya sea como alimento, ya sea como mascarilla facial que también se utiliza. O como prepu o mascarilla para el cabello. Dejadlo en los comentarios. Si lo vas a usar también. Quiero que me digáis en qué, si en vuestros países lo utilizan. La maga. Si lo consumís o no. En qué país y demás. Para leerlos un poquito en los comentarios. Así que gracias por ver el video. Os mando millones de besos. Estoy donde estéis. Y hasta el próximo video. Bye. Bye. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.